¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Sebas, ¿toy bien? Bien, les agradezco que hayan venido, están equipados, trasladando tantas cosas. Y quería que alguien me cuente la historia de la banda, del proyecto, cómo comenzó y cuándo. Sí, mirá, en principio, bueno, quien les habla es Emma Caradoso, con Brian Morúa, que está acá también en la guitarra. En principio, al compartir la misma pasión por Queen, empezamos... ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos porque yo, en realidad, soy pareja de la hermana de él. Mi cuñado. Ah, tu cuñado. Claro, exactamente. Obviamente también. ¿Dónde conociste a la hermana? Por Facebook. ¿Y nada que ver con la música? Por Facebook, no en un grupo de nada, digo... No, pero me tiraba, viste que a veces Facebook te tira como amigos en común... Sugerencias. Y si vos, más o menos, haces la misma movida, lo que escuchás, lo que haces, que esto que lo otro, bueno. Justo coincida también que a ella le gusta Queen, bueno, y ahí lo conozco a Brian. Y al compartir, bueno, la misma pasión, empezamos a... Primero, al principio, como un juego, a decir, bueno, ¿por qué no subimos covers de Queen, subiéndolo a nuestras redes sociales? ¿Ya tocaban ambos instrumentos, todo? Yo estaba ya en una banda de canciones propias, siempre canté. ¿Cómo se llamaba tu banda? Extra Natural. Y que con Manu, que está acá en el bajo, también era el bajista. ¿Qué tal, Manu? Perfecto. Manu, bajita de Extra Natural. Exacto. Perfecto. Era un power of the trio. Sí. Que teníamos con él. Y paralelamente, bueno, con Brian Moro, dijimos, che, ¿por qué no subimos videos haciendo covers de Queen? ¿Hace cuánto fue esto? En el 2016. La primera sorpresa que tuvimos, que a medida que íbamos subiendo los videos, era muy buena recepción de la gente, no solo acá, sino que a veces, bueno, lo compartíamos quizá en grupos de Facebook, quizá sobre Queen y Freddy, pero de otros países, y veíamos que había también muy buena recepción. ¿Ustedes qué edad tienen? Yo tengo 35. Sí. 33. Yo 26. Bueno, jóvenes, al lado mío todos son jóvenes, pero Queen, ¿cómo llegó cada uno a Queen? En mi caso, por mis viejos, que sonaba en mi casa todo el tiempo, y fue como que me copó de movida, y aparte siempre canté desde chico, entonces como que las dos cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si cantás, si encima descubrís a Freddy de pibes, es como un mundo que, por conocer, no sé en el caso de ustedes. Yo, más que nada, me hice fanático tocando con ellos. Ah. O sea, me gustaba Queen, pero... Pero, claro, llegar al fanatismo... Claro, sí, porque me sumé a tocar con los chicos, faltaba bajista nada más, ya habían encontrado a todos los músicos, y nada, me empezaron a pasar temas así como que no conocía, para sacar con el bajo, y nada, me enfermé. ¿Se subestiman las líneas de bajo de Deacon, decís? Porque poca gente lo menciona como uno de los más grandes bajistas, y probablemente lo sea. Lo es, lo es, porque aparte, no solo es un tremendo bajista, sino que es compositor, y compuso un montón de hits de Queen. Y sí, puede ser que esté subestimado, pero... O que esté, no subestimado, sino que no está tan mencionado como pueden estar otros bajistas. Claro, sí, sí, sí. Pasa que, para mí, no tenía esa pirotecnia o esa cosa de, acá estoy yo. Claro. O sea, como que trabajaba por las sombras. Claro. Muy bien, excelentemente, pero él siempre estaba visto como... Claro, más para el servicio de la canción, lo veo yo. Como más para aportar al tema, más que lucirse el bajo. ¿Cuál es la mejor línea de bajo? ¿Tu favorita? No digamos la mejor. ¿Mi favorita? Sí. ¿De la que tocas? Ah, jodido. Tanto más buena, pero... ¿Cómo se llama el tema que habíamos grabado de...? Ese que es movidito. Se canta al bajo. ¿You and I? Ese, you and I. Esa es la que más me divierte. Para mí es excelente. ¿Tu historia con Queen? Y yo arranqué, mirá, en el año 2001 viendo una repetición de un recital del Rock in Rio. Sí, claro. El 85 y de ahí... ¿Es el de Killers o no? El Live Killers. El Live Killers es el 79. El Rock in Rio es el 85. Pero no es el... Ah, te juro que pensé que era el mismo show. No, no, no. Bueno, enganché ese recital en la tele y de ahí que vi eso, de ahí no paré. O sea, me enamoré del sonido, de la viola. O sea, la banda en sí, pero la guitarra me llamaba mucho la atención. Y nada, de ahí no paré. Hasta el día de hoy sigo a full con la guitarra y siguiéndolo a Brian. De hecho, la guitarra custom que tenés que mandaste hacer es una réplica... Es una réplica exacta de la guitarra de él. De la que le hizo el padre a Brian Men, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es igual. Todos los mismos materiales, micrófonos, encendido y apagado de los micrófonos, cambio de fases. Te hago una pregunta, no digamos precios, pero ¿es muy, muy caro hacerse una? Y hoy en día sí, por las cosas que se traen de afuera. O sea, en su momento podía traer micrófonos, todo de afuera. Hoy en día es imposible. El problema van a ser, claro, todo lo que es tecnología importada. Sí, porque son todas las cosas hechas también por luthiers de afuera, que son hechas a mano. ¿Y si encargo una, en cuánto tiempo la tengo? Más o menos. Y el luthier me tardó casi un año, ponele. ¿Un año? Sí. Esperando la guitarra Brian May, es durísimo. Un año muy largo, un año varió por cinco. Sí. Cuando llegó no lo podías creer. No, no. No la largaste más. De hecho, la tenés puesta desde entonces. Sí, sí, así que me baño y todo. Che, y eso que tiene allá en la esquina del clavijero, eso, sí. Es una moneda, una moneda inglesa. ¿Y vos qué le metiste? ¿La misma moneda inglesa? Sí, sí, me la trajo él de afuera y la... ¿Y el tamaño es el mismo? Para tocar también una moneda. ¿Para tocar una moneda? ¿El tamaño es el mismo? Sí, todo igual. ¿Sabes qué? Lo conocí a Brian May, le di la mano a Brian May, tengo una foto con Brian May. Dos metros. Sí, fue terrible, altísimo, las manos vendadas, unas vendas antes de tocar. Sí. Y a Roger Taylor en... Bueno, cuando vinieron a Vélez... ¿2015 o 2008 con Paul Rogers? Con Paul Rogers. Ah, 2008. Sí. Y estaba prohibido pedirle que firme cosas, ¿viste? Entonces, nosotros que realmente no hicimos caso, me acuerdo que fuimos con Andy Guneshoff, Andy le llevó una foto, esa foto que está Freddy con el micrófono, una foto muy conocida, y blanco y negro, y atrás está la batería con la cara, cuando sale la batería que tenía un rostro. Sí, claro. Bueno, le firmó esa foto y yo le llevé una noche en la ópera. Ah, mira. En la edición esa que es Digipac, que se abre el CD. Sí, sí, sí. Entonces, el booklet lo saqué, se lo doy a Brian, Brian me firma, y ese día medio que yo viznaba, y acá viene la historia más triste del mundo, yo no soplo el marcador y me lo meto en el bolsillo, porque para la cara de los otros que estaban en el meet and greet cuando pelamos las cosas para firmar, fue como... Pero no se podía tener las cosas para firmar. ¿Qué es esta mierda? Y aparte era una foto grupal, era una sola foto, pero nosotros nos metimos al lado de ellos. O sea, en la foto grupal, recortá la foto grupal y parece una foto de A4 con Roger Taylor, Andy, Brian y yo, ¿entendés? Pero digo, lo demás, o sea, una foto gigante, como hacemos la foto, esto y lo otro, cuando ven que le pelamos las cosas para firmar la cara de los demás, como eran 20, che, y ahí empieza una cosa que yo digo, acá me lo arrancan de la mano, me lo guardo, salgo para el show, el show lo vimos en una especie de campo, vi muy cerca del escenario, y la B de Brian se me... O sea, está el autógrafo perfecto, pero la B está como corrida. ¿Qué onda? Mi hermano me dice que está bueno eso porque es como que está vivo, y yo lloro todos los días que lo veo. Quiero la... Ustedes, ¿qué me decís vos? ¿Qué te parece, hermano? A mí, por más que esté corrida... ¿Vale la pena? Es la firma de Brian. No, leí la mano, hermano, no lo podía creer, te juro que no lo podía creer. Cuando entró y vio a Brian May parado delante, era como ver a Batman, ¿me entendés? O sea... O sea, es que no puede estar pasando, ¿me entendés? Todo es en la tele, es eso que... O sea, no, vi mi vida entera, mi vida entera, salió una puerta de intro, ¿me entendés? Altísimo, flaquísimo, yo decía, Brian May, hermano, bueno. Y él, muy, digamos, amable, copado. Ese fue súper cálido, el otro también, Taylor también. Y después me fijé, estaba obsesionado cuando vino Weeble Racky, yo quería ver cómo era el golpe de la batería. Y el golpe de la batería no es... El golpe de la batería tiene un... Sí, viste, una caída... Claro, no, 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 no. No es los dos al mismo tiempo. Exacto, exacto. Cae, cae... Claro. Cae un toquecito. Un palillo atrás del otro. Claro, yo veía como... Exacto, yo veía como le pegaba... Tra, y el chabón dejaba caer uno, digo, que le daba la onda al tema, digamos. Sí. A pesar de que a uno le suene por el rebote que mucho... La gente aplaude cuadrado. Sí, sí, sí. Digo, pero bueno, pero... Pero dije, a ver cómo le pega, porque digo, ya que estaba tan cerca, para ver algunos detalles. Y tocaron una lista muy linda. Y Paul Roger tenía eso que, bueno, por lo menos él había cantado con ellos, digo, era... Sí, ya se conocían bastante. Exacto. Me imagino que Bohemian Rhapsody les activó la Queen Mania. Sí, demasiado. A todo nivel, ¿o no? Sí, pero en el buen sentido porque yo al principio pensé que quizá iba a ser viste una moda. Y no, evidentemente hizo descubrir a varias generaciones muy jóvenes, más jóvenes que nosotros. Y llegó para quedarse, porque es el día de hoy que seguimos tocando y hay hasta chicos de 10 años con la remera de Queen, pidiéndonos canciones, terminando el show y pidiendo fotos, o extasiado diciéndome, che, te faltó tal tema. O sea, la verdad que es increíble cómo la película logró atravesar más generaciones aún todavía. De una banda que tiene ya 40, 50 años. Una cosa que aproveché en los últimos estertores de Bohemian Rhapsody fue para comprar esa caja que tiene todos los vinilos. Ah, la de colores. La de colores. Que ahora creo que hay que vender, no como la guitarra, pero es medio eso, o entraste y la compraste, o era, Queen es una de las discografías repetidas que tengo en casa, tengo todo en CD y todo en vinilo, y esa caja tiene ese libro hermoso. Puede tener las ediciones, no sé, una noche en la obra, pero la edición, no sé, japonesa. No, 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 tengo la caja esa, que la caja, ustedes la vieron, la caja es un cofre de la felicidad, de hecho hay discos que todavía no abrí, porque hay que abrirlos, entonces voy abriendo a uno como abrir un vino, ¿me entendés? Ya lo tengo escuchado, hoy abro The Miracle, ¿me entendés? Abro The Miracle, pongo The Miracle, voy haciendo esa. Me quedan tres, cuatro por abrir, pero los fui abriendo todos, pero no al mismo tiempo, y tiene un libro que es muy bueno, que tiene muy buenas fotos. La verdad que es, el problema de la caja es que no sé dónde meterla, y hoy tengo Godzilla parado arriba, que es todo el otro, y tengo miedo de, viste, que no quede perfecta, pero es como cuidar un hijo, ¿me entendés? Es una caja que necesita mucho cuidado, no sé si alguno de ustedes la tiene esa caja. No, en su momento me la estaba por comprar. Y es, había que entrar, pasa una vez, es un tren que arranca una vez, pero vale la pena esa caja, si la revienta alguno que la tenga, o sea, usada, incluso si está en buen estado, esa caja, ese box vale, porque los colores y las decisiones son muy buenas además, son muy lindas. ¿Disco favorito de Queen de cada uno? Jazz, el mío. ¿Jazz? Sí. El mío es Sheer Heart Attack. Sheer Heart Attack. Sí, yo estoy en 13 y News of the World. News of the World. ¿Vieron el Funko de News of the World, del robot? Sí, el del robot nuevo. Sí, 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 que está el robot tirado ahí. ¿The Game no les gusta? Sí, les gusta. Sí, es el que más se vendió. Ahora, y si les doy a elegir entre la época prog, rock del comienzo, Queen 1 y 2, o lo que es más, lo que podríamos definir la etapa más pop en el medio de la carrera, ¿qué les gusta más? A mí la primera época, de hecho, bueno, nuestro nombre que es Master Stroke, es por un lado por un guiño de un tema de Queen 2 que se llama The Fairy Fellers Master Stroke, entonces como que ahí ya también, es como que está la beta nuestra quizá más de esa primera época. El momento Génesis, más el momento... Yo pensé que me iban a decir The Game, yo pensé que me iban a decir... A mí me gusta mucho News of the World y Day of the Rises también lo puedo escuchar todo, es un disco que un tema tras otro me gusta y me llevo y escucho todo el disco. Y les voy a decir, este es un tema polémico, ¿qué les pasa con Hot Space? Uy, tiene mi tema favorito. Ah, bueno, él genera polémica porque dice, hagamos Culka. No, pero Culka no, nadie la quiere hacer. No, no, tenés que hacer Culka. Sí, 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 es increíble, es mi tema favorito. No, no, es que Culka es un tema. Es un tema. Yo lo escuché y dije nada. Vale el disco. O sea, yo entiendo que el disco... Salvo el disco, ¿no? El Thunder Pressure en el disco está bien, pero digo, pero Culka, Culka no se puede creer. No, es increíble. A mí me gusta el disco, yo entiendo que estamos medio pervert, porque es un disco negado, un disco olvidado, pero Culka. Lo que sí me parece de ese álbum, Hot Space, que quizá quedó relegado y mejor un poco, fueron sus versiones en vivo. Sí. Tienen como esa energía, esa cosa que... La fuerza, el power que viene. Claro, que en el disco es como muy acartonado, pasan, viste, backing tracks y Freddy cantando encima. El power con las trompetas al vivo ya pasa otra cosa. Claro. Es un mal momento de la banda, eso sí es, digamos, es un mal momento entre ellos y un montón de cosas. Y es como que está buenísimo, por el momento de mierda que estaban es un discaso. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que ahí Freddy estaba full con esa onda de los boliches que iba, a los bares que iba, y como que, viste, como que impuso mucho decir, hagamos, vayamos por acá. Medio que la banda, tengo entendido, más que nada a Brian May. ¿Y el Freddy solista? ¿Y el Freddy otro, el estilo otro...? Del solista me gusta cuando lo que hizo con Monserrat Cavalier. Ah, en Tenta Barcelona te gustó. Claro. En Mr. Bad Guy quizá hay algún... Es como un hot space, pasa que las canciones son buenísimas. Por eso, claro, me hiciste acordar por eso, porque era lo que él estaba buscando y que un poco de no humor me instanteía. Pero es como pasó cuando hicieron Made in Heaven, que agarró un I was born to love you. Y ahí suena tremendo, ahora la escuchás en Mr. Bad Guy y es como medio parece un demo. Sí, es cierto. Sí, como que está ahí a mitad. Tiene más fuerza la de Made in Heaven. Y Miracle y... ¿Cómo se llama? ¿Inuendo? No, el otro. Akain of Magic. Akain of Magic. ¿A Akain of Magic le gusta Akain of Magic? Es como que tiene... Princess of the Universe la tocan. Sí, temazo. O Highlander. Sí, temazo. Pasa que tiene temas muy buenos y a la vez quizá temas como... A mí, por ejemplo, ya... Don't look your head, ¿viste? Don't look your head. Claro, que parecen relleno, pero ya tiene Princess of the Universe. Pero Princess of the Universe es poco tocado por bandas que tocan repertorio de Queen, no la tocan, ¿eh? Sí, muy poco. Muy poco. O de Miracle, digo, hay temas... ¿Invisible Men les gusta? ¿A vos te gusta? Más o menos, más o menos. Pero... Es la de la casa fantasma. Bueno, un temazo de ahí que me parece que pasó desapercibido es Was It Or Worth It. Sí. Ese es un temazo, no puedo creer cómo no haya quedado tanto... Lo que pasa es que son bandas que tienen tantas obras maestras... Tal cual. Que entonces hay temas que serían obras maestras en otras bandas que quedan... Bueno, no sé, no... Digo, es un repertorio que también, el de Queen, como tiene esos tres Great Hits, que fueron álbumes que casi son oficiales... Digo, el Great Hits, uno de Queen, es casi un disco, es como Legend de Bob Marley, es casi un disco de la discografía. O sea, son la clase de Great Hits que pasan a ser canónicos dentro de la discografía de un artista, ¿viste? Que son como... La colección inmaculada de Madonna es casi un álbum de Madonna. Digamos, hay gente que tiene ese disco y punto. Legend, lo mismo. Oro. Abba Gold es un disco de Abba, digamos. Y bueno, y Great Hits de Queen pasó lo mismo. O los dos discos de colores de los Beatles, el rojo y el azul, eran como, viste, discos que pasaban a ser oficiales. Y en ese sentido, me parece que por eso ha pasado, que son, si vos tomas los tres Great Hits, tenés, qué sé yo, 45 canciones entre los tres, no sé. Después está el blanco, ¿viste? Sacaron el blanco que tiene más Great Hits, pero entre los discos esos tenés tantas canciones que quedan relegados. Sí, en ese sentido, claro, es así porque, bueno, ellos más o menos por álbum sacaban entre dos y tres hits, ¿me entendés? Bueno, y discos que son, deben tener seis cortes, siete, no sé. O sea, bueno, The Game tiene, Play The Game, Save Me, Crazy Little Thing of Love, Another One Bites It Us. Ya tenés cuatro, obviamente, que es imposible, que, obviamente, claro, hay canciones que quedan como... ¿Tu disco favorito, cuál es? Uh, me gusta porque me pusiste del otro lado. Mi disco favorito, ¿sabés qué? Voy cambiando, pero te digo, hoy, Gira's Heart Attack. Ah, sí, sí, sí. Para mí se es como, viste, el equilibrio justo. Es el balance entre lo que va a venir y la culminación de la primera etapa. Y aparte, me parece, yo siempre pienso también, quien nunca escuchó Queen es, Tomás, escuchá, te dijo que este es como... Sí, exacto. Como lo mejor como para si entrás por ahí y... Sí, porque si le das Queen 1 o Queen 2, o una noche no, pero un día en las carreras no le estás dando todo el cuento completo. Tal cual, tal cual, la verdad. ¿Y cuándo es la primera vez que se juntan y arranca la banda? Digo, más allá de eso, empezaron a grabar los videos, se suma él de la otra banda. ¿Cuándo se funda esto? Se funda más... Esto es en el 2018, pasa que esto es así, nosotros empezamos a hacer videos y sin la intención de decir, bueno, formemos una banda tributo, pero ¿qué pasa? Una de las canciones que subimos, Lilios de Bali, de Gira's Heart Attack, justo estamos hablando de eso. Decime en Instagram, de ustedes, que quiero no solo seguirlos, sino ver... Arroba Master Stroke Oficial, todo junto. Quiero verlos en vivo, ¿eh? Un escenario... Ahí está. Bueno, entonces, mientras te cuento... Qué buena foto esta, ¿eh? La del avatar, sí. Sí, bueno, ahí también tenés, porque una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, por un lado, no caracterizarnos, pero sí tener esos guiños cuineros. O sea, sí tener nuestra propia imagen, pero con estas cosas, como la foto de perfil que estás viendo... Está muy bien, está bien eso, lo felicito, es una buena idea. Es como la tapa de Queen 2, o la del videoclip de Razo de Bohemia. Son pequeños guiños para los verdaderos fans, y no una cosa de disfraces. Tal cual. Me parece genial. Estoy viendo acá una fecha que hicieron con Coro Gospel Joy en Teatro Avenida. Es la que se viene y la venimos a mencionar. Sí. A esa tengo que ir, porque con un Coro Gospel me vuelvo loco, llorando. Sábado 20 de agosto, Teatro Avenida. Más de 25 músicos en escena. Exacto, porque son 18... ¿Cómo es? Coristas, más el director, más nosotros. Me huevo loco. Va a estar... Muy bueno. Sí, no, aparte ya fuimos a los ensayos y... Te pusiste a llorar. Sí, 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 te pones a llorar. Bueno, entonces... La versión de George Michael, The Samurai Too Low... Sí. Ah. Algo así se va a escuchar. Bueno, para que dejame cerrar esta idea... Sí, no, no, no. Que venía el tema de cuando se consolida la banda. Nosotros justo estamos, como te decía, con Brian Morua haciendo videos, hacemos lilios de Bali y pasa la locura de que a las pocas horas Brian Morua me manda una captura de pantalla de... Che, Brian May compartió nuestro cover en su Facebook y Twitter. O sea, ¿qué? Lloraste, lloraste. ¿Brian vio esa viola? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, debe haber varios que se la mandaron a hacer. Sí, en videos. Sí, no, Luthier estaba como loco. O sea, estaba re contento. ¿Cómo es el nombre de Luthier? Esteban Anderson, de Ramos Mejía. Bueno, si alguien quiere la guitarra... ¿Tiene nombres a guitarra? La guitarra de Brian, ¿le puso un nombre? No, Red Special. Bueno, si alguien, bueno, tienen que hablar... Sí. Esteban Anderson lo ponen a encontrar como... ¿Qué querés que te diga? Sí. Se paga por adelantado, lamento. Así que nada, no, vi ese video y... ¿Quién te recomendó a Esteban? ¿Cómo llegaste? Porque digo, me imagino que un día decís, che, tengo que tener la viola de Brian. Bueno, hay un flaco que las hace. ¿Cómo se llega a eso? En ese momento en algún foro de guitarristas habré caído, de fans... Quiero decirle a la audiencia que yo recién escuché cómo suena y... Brian May en la casa, es el sonido... Hermano, es una locura. Ahora lo van a ver, no... Estoy emocionado. Estoy llorando. Qué alegría, por favor. Te voy a pedir en el segmento El Forro que protagonizo, te voy a pedir la guitarra si me saco una foto para... Para después, gracias. Es un pequeño segmento que tengo, que lo inauguro y lo cierro hoy. Después de esto, contame. Bueno, cuestión que pasa esto, de que Brian May nos comparte ese cover y dijimos, no, pará, esto, ¿qué está pasando? Algo increíble porque creo que lo queríamos hacer a propósito. Quiero decir, es cierto que evidentemente le tiene que haber gustado para compartirlo, pero por lo general a veces contesta. Vieron que en Twitter también lo hace, que le ha contestado a un fan. Mucho con Instagram, perdón. O cosas de astronomía, es una persona muy amable en el sentido, no es ningún choto, digamos. Claro, bueno, cuestión que a raíz de eso dijimos, pará, esto es una señal. Armemos una banda, busquemos a los músicos. Bueno, y es ahí, esto era 2016. De 2016 hasta el 2018 estuvimos buscando a los músicos y es ahí donde... Cuando arrancan, aparece el COVID en el mundo de... Claro, y en el 2019 empezamos a tocar, ya con la formación de Master Stroke y nada, en el 2020 nos agarra la pandemia. O sea que, de alguna manera, no están recién empezando, pero sí están recién empezando, digo, quiero decir, porque hay un par de años, pero dos años nos lo robaron a todos. Claro, sí, sí, sí. Si bien fue el 2019 bastante intenso, desde ya en ese mismo año recorrimos el país en Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, llenamos una trastienda, coincide que Ángel Mahler empieza a hacer un show también, homenaje a Queen sinfónico y me suma a su sinfónico. Y después, lo que fue temporada de 2020, enero y febrero, suma a la banda también. O sea, éramos Master Stroke con su sinfónica y Mahler dirigiéndonos, o sea, súper loco. Yo, dos cosas. En primer lugar, es jodido tocar Queen, loco. Digamos, quiero decir, no hay un tema fácil. No, es jodido hacerlo bien. Eso lo jodido. Porque qué fácil, no es fácil de cantar, digamos, quiero decir, ¿cómo se llama? Old Fashion Loverboy. Sí, Good Old Fashion. Bueno, eso es intocable. O sea, quiero decir, hay que estudiarlo. Es jodido el solo, los arreglos. Bueno, son todos temas de varias partes. Digamos, ¿qué onda eso? Estudiarlo. Hemos hecho a veces el Good Old. ¿En serio? Sí, sí, lo hacemos. Ese tampoco es muy hecho, no es muy canónico. Temazo, temazo. Sí, temazo. Divertido tocar, ¿no? Digo, cuando te sale, cuando te sale, ¿no? Yo lo pido siempre que era en la lista. Siempre que era como que más impulsada, como, che, toquemos Good Old. Con el lingo que no tiene por ahora voto es con Cool Cat, que hiciste, pero bueno. No, metés Cool Cat, metés Cool Cat. Tenés buen gusto, loco, que te escuchen. Gracias. Escucha, y entonces, es muy jodido tocar. Y por otra parte, me parece que el diferencial, el acierto genial, es ese que vos decís de, bueno, nosotros no es que vamos y nos disfrazamos, sino que somos un grupo que toma ese repertorio, pero a la vez, pequeños guiños, poder ver a una cosa, pero a mí me parece el hallazgo. Sí, ya la idea, cuando empezamos con Ema a hacer videos y después pasa esto, a la hora de querer formar una banda, era como que, bueno, hagámoslo a nuestra manera. Encima, también lo pensás como que, no, ya hay muchas bandas que hacen, para qué ofrecer lo mismo. Entonces, tratemos de ser nosotros arriba del escenario, pero en cuanto al sonido y la música, sí, respetar eso y transmitir esa fuerza. Te pregunto lo mismo que le preguntaba al bajista. ¿Qué ibas a decir? No, no, que igual, o sea... La persona de buen gusto. Que en un momento pensamos en eso, pero no fue como específicamente pensar en el negocio, en eso, ¿viste? No, 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 algo que los haga sentir como... De hecho, serían medio antinegocio, porque obviamente que si no te conoce... Claro, pero sí, pero no es que de entrada dijimos, no, no hagamos esto porque nos vamos a vender, porque ya está la propuesta, ¿viste? Como que fue genuino, como, ¿viste? No sentimos que tenemos que estar disfrazados de ellos. No, está bien, pero, está bien, vos tocás todo lo que toca Deacon. De alguna manera, también los pequeños guiños, me imagino que no es que te vestís como Deacon, pero algo consciente tenés. Total, sí, 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 obvio. Pero tenés el bajo, claro. Y lo otro que les iba a decir era... Ah, ¿qué solo te gusta? Te iba a preguntar eso. ¿Qué solo, tu solo favorito toca de Brian? Que son solos que sabemos de memoria. Pasa que en vivo, a la hora de estar arriba de un escenario... Bueno, el de Bohemian Rhapsody, es como que están todos esperando ese solo. Claro, a ver cómo lo hacen. Sí, hay como que... La prueba de fuego. Sí, disfruto también mucho el de Somebody to Love. Google, Fallen, Lover, Boy, es lindo el solo. Sí, está linda. Pasa que mucho. Pasa que si te pones a pensar... Con todos los arreglos de estudio que tienen todas las armonías, cómo los resuelven bien. ¿El solo de Radio Wings, de la versión estudio? ¿Puedes tocar ese solo, por favor? ¿El de Google, Fallen? Sí, el de Google, Fallen. Bueno, más que... Para, 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 para... Bueno, la versión es en vivo, ¿eh? Sí. No. 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 Qué increíble, qué increíble. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Bueno, pero viste cómo los resuelve en vivo. ¿Y de cantar? Sí. Increíble. Es otra cosa. ¿Cantar? De cantar, la verdad que sí. Es como toda una cosa, es decir, en la que me metí. Pero yo, como te decía antes, desde Pibes siempre escuché Queen por mis viejos. Siempre canté, siempre canté. O sea, y a la vez siempre fui cantando sus canciones. De hecho, tengo grabaciones teniendo 10 años ya cantando. Entonces, en ese sentido, fue como un aprendizaje, una práctica. Pero tiene que haber una que sea la que más te guste cantar. Y Who Want to Live Forever, The Show Must Go On. Ah, los que son de compromiso emocional. Sí, porque el cuerpo te vibra todo. No sé, me genera una cosa. A veces con Who Want to Live Forever tengo que tratar de no emocionarme tanto. Porque si no es como que también ya me voy en cuanto a concentrarme en la afinación y esas cosas. Porque a veces me emociono demasiado. ¿Cuál es el verdadero testamento para vos de Freddy? Esas canciones testamentarias, como la última también, la del último clip. ¿Cuál te parece que es la que más define eso? Porque las dos que mencionaste son todas de despedida. Sí. Pero ¿cuál te parece que es, para vos, es tu opinión, la mejor de las tres? Y The Show Must Go On. Sí, sí, creo que se despide de una manera. El corazón se está rompiendo, todo eso, claro. Claro, y maquillaje. No, eso es increíble. Se despide, pero como con un estilo zarpado. Aparte, viste, por ahí a mí me contaba que ahí ya estaba, viste, como en silla de ruedas, le costaba pararse. Y vos decís, sobre ese contexto, ¿cómo hizo? No, la interpretación es terrible. Pero por eso, sobre ese contexto, ¿cómo hizo esas tomas? Es un marciano el chavo. Man, increíble. ¿Tenés el vaso de plástico arriba del piano? No, no. Bueno, está bien, pero qué sé yo. Por ahí decía, bueno, el vaso lo que iba a... Pero tengo el pie... Bueno, pero ese sí, ese lo tenés que tener. Sí, obvio. No, 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 ese lo tenés que tener. El micrófono lo tenés que tener. Pero por ahí querías meter el vaso. El vaso es fino, igual. El vaso es como para... Pero el vaso rojo, medio de beer pong, el vaso ese. Pero... Con varias cervezas, agua, tenía de todo arriba. ¿Tomaba birra? Sí. No tomaba ninguna gaseosa, ¿no? No. No, no. Agua o birra o... Agua o birra. Agua o birra. Y varios vasos arriba del piano. La banda, perdón, se completa... Alguien hace a Roger Taylor. Sí. Bueno, y él también se mandó a hacer todo como una réplica con los cuerpos de las medidas que tenía Roger Taylor. Y usa también un color que es ese plateado que tiene un One Vision en el videoclip. O sea, también ahí tiene como, digamos, ese guiño también de esa batería. ¿Canta I'm in love with my car? Sí. Ah. Sí, sí, sí. De hecho, hace poquito... Hace poquito lo empezamos a implementar. Sí, sí. Temazo. Usamos el Midlick de Live Killer, que es Death on Two Legs con Killer Queen, Bicycle Race y I'm in love with my car. Terrible, terrible. Sí. Muy bueno. Death on Two Legs es terrible. Es muy bueno en la cabeza. Temazo. Sí, hermano. Aparte tiene una bronca. Sí. En la bata. Me vuelvo loco. ¿Dónde está eso? ¿En qué barrio? En el hit eran de él. Uy, hermano, ahora tengo que seguir a todos para ver todo ese hardware. Está buenísima la bata que se hizo. Empezaron a aparecer fans de la banda que lo siguen, que ya medio... ¿Qué tipo de fans son? Porque yo, si yo estuviera en la banda con ustedes, le tendría un toque de miedo a la locura de la gente. ¿Me entienden? Y sucede a veces, sí. Está bien, mi miedo es pertinente. Pero nos compran a veces con regalos. Claro, es verdad. Nos sacan el miedo, nos sacan el miedo con eso. Cuidado, porque a lo mejor es una trampa. Claro, sí. Nos sacan el miedo y tácate. Pero sí, tuvimos personas, por lo menos, que al principio nos llamó la atención, que son de acá, de Capital Federal. Obviamente, bueno, nos venían a ver distintos puntos, pero fuimos a Tucumán y la persona se tomó un avión a Tucumán y nos fue a ver. O muchas veces tocamos y, como te decían, nos mandan comidas, regalos. Qué lindo. ¿Hay alguna provincia que es la más cuinera de todas que ustedes se dieron cuenta girando? ¿Pasa que, en ese sentido, no sé si ustedes tienen alguna? No, yo no. A mí pasa que me sorprendió cada provincia que fui. Ahora vamos a ir. ¿Ahora van? Pero Córdoba, Catamarca, o sea... Santiago. Y las que son capaz como las más similares a Buenos Aires, quizás. Como Rosario, no sé. Un día tendrían que tocar en Vélez. ¿Me entienden, no? Sí. Suponete. No, pero vamos a soñemos. Vuelve Queen con una formación cantante, cosa harto posible por todo lo que pasó con Bohemia Rhapsody. Sí. Y ustedes tocan en esa fecha. Guau, no piel de gallina. ¿Qué me decís? Pero digo, sería un círculo completo. O sea, estaría bien para la banda tocar en Vélez. Sí. Demasiado. Otra pregunta que les hago antes de la tanda, después vamos a seguir con la música, repasando esto y demás. Y una cosa más, en Vélez, pero en la misma fecha... Voy a hacer un grupo de Facebook para juntar filmas para Kulka. Y que sea la misma fecha que cuando vinieron en el 81, ya sería una cosa... Ah, sí, sí, sí. Me huevo loco. Escucha, si me caso, ¿no? Hago mi casamiento. Digamos, puedo contratar a la banda. Sí. Sí, podés. Me puedo dar el gusto. Podés dar el gusto. Como quiero... Queen en mí y tocan Kulka. Y hacemos Google Fashion, la Barboa y Kulka. Tenés que pedir Kulka. Che, bueno, excelente, la verdad. Ahora, ¿podemos saber si tenemos tiempo de que canten algo antes de la tanda y después continuamos? Sí, tenemos tiempo. ¿Qué quieren cantar? Bueno, vamos a empezar como para calentar un poco a Algotran que se llama Love of My Life. Qué lindo, qué bonito. Love of My Life. You've hurt me. You've broken my heart. And now you lead me. Love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life. Love of my life. Don't lead me. You've taken my love. And now desert me. Love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You won't remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es increíble, hermoso. No lo puedo creer. No, es tremendo, es tremendo, hermano. No lo puedo creer. Pero bueno, una tanda y continuamos aquí con estos genios. No habrá lugar para el estreno advenedizo. Un mundo feliz. Lloraron mucho con Bohemian Rhapsody. Yo lloré 20 minutos en la sala. Yo lloré con Kulkat mientras pusieron recién en ahí. Hermano, ¿qué temás? ¡Basta, basta! ¿Vos sos el anti-Kulkat? Un poco. Sí, él es el que me... Yo sé que es difícil le meter en una lista porque es un tema a mi tiempo. Yo entiendo eso. Pero... ¿No te van a encantar Kulkat? No. Puede ser, puede ser. No hay chance. Pruébenlo. Sí, vamos a probarlo. En la sala. Ni con Seba, boludo. O sea, con yo vaya también. Kulkat. Ni ellos, nadie, nadie. Ni ellos. Claro, por eso. Pero bueno, Bohemian, ¿qué les pasó? ¿Fueron a verla todos juntos? ¿Fueron en la función que fue el chabón ese que se puso a cantar? No, no. ¿Uy, canese? Sí, hubo una persona en la sala. Una persona en la... No, yo la fui a ver tantas veces que... Que te olvidás. A mí me pasó que no podía creer en la parte final que una película se hayan decidido. Es decir, el último tramo de una película son cuatro temas. Excelente. Buena decisión. Buena decisión y a la vez, claro, obviamente, súper original. No conozco otra película o biopic que digan, vamos a poner cuatro temas de una. O sea, y vos te quedás así. No lo podés creer. Es como ver un show de Queen. Claro, y encima es como una recreación. Y siendo recreación y todo, vos te quedás como, ¿qué está pasando en el cine? Con el sonido del cine. Claro. En esa parte, sí, me emocioné, me agarró... Sí, sí, mucha... ¿Tu escena favorita, entonces, fue el final? El final. ¿Y sus escenas favoritas? Sí. Cuando graban una noche en la ópera. Eso es muy lindo en el campo. Sí, sí, pero disfruté mucho el live-aid en el cine con el sonido. Es increíble. Y la secuencia de créditos, que también es el live-aid, es muy linda. Sí, sí, sí. Con Somari Tuló cuando va saliendo, de la mansión, los gatos, que guarda las pastillas, el micrófono, todo eso es lindo también. Sí, sí. O sea, el ámbil que lo suben al escenario. Sí, sí. Es lindo eso. Yo como que durante toda la peli tenía ganas de llorar, pero ya cuando recrean el live-aid, ya no podía contenerlo, ya era como... No, yo me larga a llorar cuando después del live-aid, cuando termina, que te ponen Freddy murió, la vida, la vida. Sí, cuando llamo a Go One, ahí bien patada. No, hermano, terrible. Cuando dice Freddy, dice que tiene la enfermedad, pero sin decirlo. O sea, dice, lo tengo, pero... Claro. Cuando va a la sala, cuando se abrazan todos. Terrible, terrible. Y las ropas, ¿no? Ropa tan característica que uno vio tantas veces. Yo me acuerdo de ser muy chico, cuando salió la película de Flash Gordon, yo me desesperaba por la remera que tenía él de Flash. La remera de Flash. Hermosa. Esa remera, la llegué a tener en un momento, después la regalé, no sé. Bueno, hablando de guiños, eso también. Yo tengo una remera de Flash y la que usó en el videoclip de Miracle, la de Marilyn Moron. Ah, la que es medio holgada. Oversize, ¿no es medio suelta? Sí, pero vos la tenés más apretada, ¿no? No me acuerdo. Sí, pero la remera es medio, la remera es medio. Sí, es verdad. Esta es versión remera así como más ajustada. ¿Y los chicos eso? Hablame de los chicos eso, del Freddy Niño. El Freddy Niño de Miracle del video es increíble, ese nene. Sí, sí, sí. Muy bueno. Después lo mostramos de grande. Qué loco poder así mirar. Soy el Freddy Niño. Soy el nene, claro. Pero ese Freddy Niño debe haber tenido... Ese Freddy Niño, los movimientos, creo. Ese Freddy Niño triunfó en la vida. Sí. Hay un mensaje. Atención. Pónganse a alguien un auricular. Ah, vos tenés... ¿Cómo? Mensaje escrito. Ah, sí. No, bueno, qué sé yo. Te veo con el celular en la mano y... Mensaje asocio audios y cosos. Mensaje escrito que a ver qué dices. Espero que esté bien escrito el mensaje. Hagan culca. Soy el autor de culca. Un segundo. Soy Seba con una cuenta falsa. Estoy mandando, yo estoy trolleando. Trolls, claro. Claro, claro. Seba, pregunta para los chicos. ¿En algún momento de la película, que tal vez ellos conocen más, le salió ese hombre choto, ese que tenemos a veces y dijeron, eso no es tan así en realidad? Sí, claro que sí. Sí, sí, me pasó de decir eso. Pero a la vez, como respuesta a mí mismo, digo, por un lado, por cosas que faltaron, que no cuentan, y otras cosas que no son cronológicamente iguales. Pero digo, si la película sirvió para que muchas personas redescubran a la banda y a Freddy y otros descubran a la banda y a la persona, bienvenido sea, más allá de... Yo la disfruté, hermano. Sí, sí, yo también. La compré y todo. Pero creo que la película es más que nada la música, la protagonista, más que... Si nos ponemos a examinar, y el mensaje, más que examinar, no, a ver, para eso es mentira. Y acá, esto lo ablanda. Si nos basamos en eso y ahí perdemos todo. De hecho, está hecho, me imagino, por algo, por una cuestión de llevar una... Está producido, o sea, estuvieron encima de todo Brian May y Roger Taylor, me imagino que también deben haber cuidado la memoria a Freddy, a Freddy, a ellos mismos, a su familia, ¿me entendés? Sí, es un poco lo que hablamos recién también, fuera del aire, que también, obviamente, quedan como Freddy, el alocado, el loco, y los otros... Los dos en la noche se iban, para que la fiesta se puse un poco densa, no va. Me voy, claro, dale, tal cual. El doctor Brian May se va a dormir a esta hora, es el aire de astronomía, me voy. Sí, exactamente. Primer tema que tocaron todos juntos, que dijeron, bueno, vamos a empezar este proyecto. Primer ensayo. ¿El ensayo con Augusto y Beto? Sí. Ah, gracias, eh. Sí, sí. Pará, pero cuando se sumuele, fue a One and All, me parece. Puede ser. Él estaba con el ojito, ¿te acordás? ¡Un ojito! No, lastimado. ¿Qué tenías, un orzuelo? No, 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 tuve una fractura en el ojo. ¿En serio? ¿Juega una pelota? Sí, exactamente, un codazo. ¿Un codazo? Sí, sí. ¿Pero dónde juega, loco? Estábamos, era un torneo, estaba todo replicado. ¿Ganaste? Al menos, perdí, perdí. Sí, con él, hay un buen hero. En todo sentido. Pasa que nosotros llegamos, me acuerdo que fue bueno, entonces hay un buen hero, y después era, che, ¿te sabes esta? Y esta, y ya... ¿It's a Hard Life la tocan? Sí. Con el comienzo perístico de... I don't want my freedom. Pagliacci. Exacto. Qué bueno, increíble. Es más, también mi favorita. O sea, la pido todo. Bueno, pero ahí te concedemos. Claro, sí, sí, ahí me concedemos. Claro, porque si no queda como el pobre niño... Sí, hermosa, exquisita. Sí, 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 si bien inglés, bien hermoso. Y para... Bueno, recordemos la fecha, porque estamos... Tío, nos va a matar Marisa. Recordemos la fecha, por favor. Sí. Mirá, les cuento que para el... El sábado 20 de agosto vamos a estar en el Teatro Avenida. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Ahí estoy, hermano. Junto al coro Gospel Joy, porque vamos justamente a hacer un formato para replicar todas las versiones en estudio que tenía Queen, que justamente ni ellos podían replicar. Entonces, se nos ocurrió esa idea y plantear, che, ¿por qué no conseguimos un coro Gospel y hacemos, no sé, como, viste, You Take My Breath Away, la intro que tiene? Hacer eso, Summer is Love o Bohemian Rhapsody con toda esa parte operística. Tratar de replicar todo eso que yo no conozco si alguien lo hizo. No. Así que ese es el formato y lo que planteamos para este sábado 20 de agosto en el Teatro Avenida. Qué bonito. Por eso Cool Cat quedó afuera porque no tiene coro. No, claro. Si no lo hacíamos de uno. Pues es un tema muy pequeño. Che, para, ¿y por el país? ¿Después tienen más fechas? ¿Después de eso? Sí, déjame recordar. Sí, este fin tenemos La Plata, Ramallo y Santa Fe Casilda. Estuvimos en el Hola Barriga este sábado pasado. ¿Se divierten en las giras? Sí, sí, mucho. ¿Con qué van haciendo chistes? ¿Cuál es la diversión? Chiste todo el tiempo. No paramos. Chistes de todo tipo. ¿Qué comen en el camarín? Sanguchitos, más que nada. Sanguches míos. Porque nos gusta comer zarpado después del show. Claro, porque hemos probado comer empanadas muy grasosas y es como que quedás... Entonces van con unos sanguchitos de miga y después, ¿cuál es el destino? ¿Un asado? A veces sí, fuera un asado, sino lugares de hamburguesa, de melomito completo. ¿Cómo duermen en los cuartos? ¿Cómo es la distribución? Eso desacorde a los ronquidos. Están los roncadores y los no roncadores. Los silenciosos. Entonces tratamos de llevar a un cuarto todos los roncadores y a otros. Y los no roncadores. Y llevan todo, todos los instrumentos, todo. Sí, porque nuestro manager tiene la camioneta con el tráiler y tratamos de llevarlo a nosotros. O que viajes antes y es muy lejano y te van en avión o tienen que hacer algo. Sí, pero no, tratamos de hacer todo juntos. Anotás, Javi, si estás escuchando estás buena, ¿eh? Avión para el cantante. No, claro, pero perdón, esa guitarra vos la... eso viaja con... Sí, viene conmigo. No la soltás, hermano. No, no, no. Aparte, bueno, acá al lugar que llegamos, descargamos, armamos, hacemos todo nosotros. Entonces, como que bueno, viajamos todos juntos y nos ayudamos todos. Así que si hay plomos baratos, ahí porque están escuchando, pueden ofrecerse. Perdón, el hecho de estar tocando Queen todo el tiempo, ¿hace que ya no escuchen más Queen? Ah, sí pasa. A mí sí me pasa. Como es como no ir a la oficina y ponerse un video de la oficina. Yo soy un poco más enfermito, pero sí, puede ser que te agarren días que no escuchás. Que te agarren días, o sea, no... Sí, porque a mí, por ejemplo, en YouTube siempre escucho usuarios que suben videos de... ¿Viste las camaritas de 8 milímetros? Uy, estos de Nueva York del 79. Y yo me pongo a buscar y me prendo con eso, por ejemplo, así de enfermo, de buscar cosas raras. Sí. O cosas que, no sé, que no son muy vistas. Entonces con esas cosas sí me engancho a buscar y mirar y me quedo ahí mirando. Y la guitarra esa, más allá de que es una guitarra, las notas son las mismas. ¿Hay shaites más allá de la moneda que son propios de Brian May que para que suene le tenés que copiar a él? Sí, la manera de estirar las cuerdas, o los ligados, las escalas por las que pasa. La articulación. Sí, yo, por ejemplo, de tanto mirarlo me di cuenta que es bastante repetitivo y después combina muchas cosas. Él suele improvisar mucho. O sea, no te hace lo mismo del disco ni a palo. ¿En serio? Sí, porque le gusta mucho como transmitir en el momento lo que le sale. Así como Frey improvisaba en vivo y te cambiaba la línea de la melodía y le salían cosas hermosas, por ejemplo, Brian con la guitarra sea lo mismo. Hay muchos solos que los cambiaba y son hermosos. Yo no puedo creer esa guitarra, hermano. Ahora tengo un solo objetivo en la vida. El Oscar y la guitarra. ¿Y no viste la otra que tiene? Ah, tengo la de... La de Pedro Wings. Sí, la Birch, que es la de Mapple. ¿Viste la de Will Racky? Sí, sí, sí. Esa sí que te tardó como... ¿Cuántos años te tardó? ¿Más de un año? ¿La de Birch? ¿O no? Ya ni me acuerdo cuánto tardó. Pero fue más de un año fácil, tres. Sí, puede ser. Sí, porque al sumarse trabajo estaba con otras guitarras igual. Ahora, debe ser medio una atracción que los nerdos de las guitarras te dicen, flaco, ¿dónde salió esa guitarra? Digo, debes deslumbrar. En los conciertos debes tener un par que te preguntan por una guitarra. Sí, sí, llama mucho la atención. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué van a interpretar, maestros? Vamos a hacer este tema que fue como bisagra para Queen en lo que era quizá una banda de culto un poco conocida. Y se disparó a la popularidad porque vamos a hacer Bohemian Rhapsody. Mamá, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mamá, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mamá, didn't mean to make you cry. If I die back again this time tomorrow. Carry on, carry on. As nothing really matters. Too late. My time has come. Since shivers down my spine. But it's aching all the time. Goodbye, everybody. I've kept you cold. Gonna leave me all behind. Fail the truth. Mama. Mama. I don't wanna die. Sometimes we should've never been born at all. ¡Oh! So you think you can start me and spit my eye So you think you can love me and lead me to die Oh, baby, can't do this to me, baby I'm just gonna get out, I'm just gonna get right out of here Oh, yeah, oh, yeah Nothing really matters, anyone can see Nothing really matters Nothing really matters to me Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah ¿Ves? ¿La ves? ¿La ves borrada? ¿Qué opinás? ¿Ya está, no? ¿La basura? No, no O sea, ¿vale la pena? ¿Sigue valiendo la pena? Sí, sí, sí ¿Pertiende mi dolor, no? Sí, sí, pero duele, duele verlo Mirá, mirá cómo duele, hermano Sí, como un manchón Sí Pero bueno, por suerte es una parte minoritaria Sí, sí Pero, ¿qué se hace, no? ¿Cómo se vive? Justo ¿Cómo vivir? La mirás ahí y dices Era tan perfecto, vamos a estar cerca de vivir la vida ¿Quién quiere vivir para siempre, maestro? No, no No, no ¿Qué me decís? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Lo enmarco en un cuadrito? Sí, enmarcale igual Sí, sí, sí Mira si se sigue borrando, aparte No, Terry, me acaba de tirar una peor Cuando pensé que había llegado a lo peor Era una peor Claro, por ese, marcalo Bien, está el chiste, ¿no? De Bohemian Rhapsody En la película cuando Mike Myers dice Van unos adolescentes Van a mover la cabeza en un auto Cantando esta canción Sí, la película de él Claro, el mundo de Wayne Sí Tiene muchas cosas de Queen Más allá de instrumentos Cosas que para el trabajo Recortes, libros Ropa, remeras, gorras Sí, remeras sí Tengo los vinilos de Brian Lo último que sacó de Another World De Back to the Light también ¿Tocan tema de Brian solista? Sí Bueno ¿Tocan Too Much Love We Kill? ¿Y o qué tocan? Ah, lo hicimos Sí Pero hacemos Last Horizon Sí Un instrumental de Brian Sí, un instrumental de él Que hace en el medio del solo Con los delays Y después enganchaba ese tema Y después cantó Too Much Pero la versión de Queen Claro La que hacía Freddy Claro Esa, esa versión sí la hacemos Bueno, en el show de Vélez La cantó, la cantó él Y cantó el otro El que canta una noche en la ópera ¿Cómo se llama? El 39 Claro Las palabras de amor también me encantó Teo Toriati hace a veces En Japón la canta él, sí Y está muy al tanto De lo último que estuvieron haciendo Con, ¿cómo se llama? Con Adam Lambert Claro Sí ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? A mí mucho no me gusta Pues justamente por esto Porque parece una especie Parece más parecido a Freddy Que Paul Roger Digamos que si es como Es como Si hubieran elegido ¿Por qué no te gusta tanto? Porque no me gusta su timbre Y su manera de cantar Me parece medio Valeria Linchesco Claro Y quizá da para otro estilo Ese estilo de cantar Entonces para canciones Que no, no, no Obviamente sí O sea, llega a todos los registros Vieron el documental Cuando lo eligen Sí, sí Pero bueno No me cierra No me transmite nada ¿Preferís Paul Roger? Sí Sí, ponele Sí, sí Me das entre esos dos Sí A mí como que Al principio Me resultaba raro Adam Por la manera de cantar también El vibrato Y esas cosas Sí Pero después con el tiempo Como que se fue acomodando Y a lo mejor también De tanto escucharlo Es como que Te acostumbrás Claro Pero sí, me gusta Me gusta lo que hace En un momento se habló Ustedes a lo mejor No lo recuerdan Pero se especuló Con John Michael Pero fijo Más allá de Sí, cuando hizo Zambar It's Love Que hubiera sido genial Sí Es que fue el único Que logró Tocar esa fibra Que tienen las canciones No, bueno La versión de él Se convirtió también En una versión Que está a la altura De las versiones de Quint Claro, por eso te digo Es la versión Generose como eso mismo ¿Qué está pasando acá? O sea, por eso sí Está bien que el tema Es bueno, buenísimo Y es uno de los grandes Temas de Queen Pero la versión Lo puso en otro lugar Creo que esa versión Y la de Under Pressure Con Annie No, con Bowie Yo lo vi a Bowie Tocando Under Pressure En Ferro Con la parte de Freddy La hacía la bajista Sí La bajista descansa Tremenda Pelada Tremenda Vos fijate que en el tributo Ese a Freddy ¿Cuántos cantantes pasaron? Y estamos destacando Solo uno Que pudo Más o menos Generar ese mismo Por eso En la gira de Earthling Que acá tocaron En el festival alternativo Con No Doubt Y Molotov Cuando salió Bowie Under Pressure Estaba en la lista Lo cual me sorprendió Porque era un tema Por ahí ¿No? Un poco propiciado Estamos hablando De principios de los 90 El tributo Digo Que qué sé yo Haya vuelto a Under Pressure Pero bueno La cantó Fue una realeza total Porque es un tema también Que está en Hot Space Que por ahí no No sé si lo hacía tanto Pero es el tema De Hot Space Ese y Kulkat Kulkat Forever Y aparte Ustedes recuerdan Hay un frame Nada más en la película Pero en la película Aparece la presentación De Hot Space Están con Bowie sentados Aparece hay un momento Un momento de conferencia De Hot Space Disco raro Pero que si uno quiere Tener la discografía Completa de Queen Lo tiene que tener Obvio No puede faltar Los shows O el repertorio La lista Mejor dicho La preparan Con criterios queenísticos Con criterios Masterísticos Tratamos de Partir la lista Justamente en esas dos cosas Por un lado Todos los clásicos Que tiene Pero por otro lado Sabes que hay temas Que van en tándem Sabes que este Después de este Tendría que ir Respetan la cronología De la carrera Como arman eso Si por ejemplo En la parte final Siempre va Radio Gaga Bohemian Con Rakyu Y Champions Listo Pero ustedes abren Con Now I'm Here Con que abren No pero si Pero abrimos Con Now I'm Here One Vision O Rakyu Fast The Hero Hammer to Fall Es otro que usaban Para abrir también Tire Mother Down Si Que temazo también Pero en cuanto A lo que es El repertorio Tratamos como De equilibrarlo Entre la parte Freak Por decir así O los lados B Y por Viste que te decíamos Hacemos Death on two legs Nevermore You take my breath away Y bueno Nevermore Claro como ese tema Siendo una La balada Que digamos No se haya quedado Oculto también O un poco escondido Y es un temazo Es un temazo Dura tan poquito Y te deja con ganas Mal Pero eso lo hicimos Hace dos veces La vuelta y listo Si Hace dos veces Ya está Si lo querés hacer Más largo Que otra cosa Pueden cantar Porque la verdad Quiero No me digan Que no tienen nada más Si tenemos algo más Lo que si Quiero contarte algo Si tenemos tiempo Porque Tenemos todo el tiempo A todo el tiempo Porque es re loco Y lo quiero contar Porque Viste que primero dijimos Que Brian May Nos compartió un video Si Bueno Si creemos que Ese era el techo Pasó algo Otra vez increíble Que el año pasado Primero Como te decía Brian Morúa Que Brian May Es super activo En las redes Si Bueno Lo empiezo a seguir a él En Instagram Como Terrible Como primer shock Nuevamente Si No se si querés contar Como Si Bueno yo suelo Estabas comiendo un asado Brian May te está siguiendo Y ahí me morí No no Yo suelo subir videos De los overs Viste covers Etiquetarlos Y bueno Entre millones de etiquetas Decís Que lo va a haber Pero El solo Creo que fue el de Keep Yourself Alive Lo había subido Bueno Lo etiqueté Hashtag todo Y Al otro día me doy cuenta Que Me cae una notificación De un me gusta Y veo la foto de él Veo que dice Brian May for Real No sé una cuenta Fan Una cuenta Una réplica Algo trucho Y veo que tiene El tilde azul De la verificación Y digo No Me escuchó tocar la guitarra No puedo creer Una responsabilidad Si Si Y al rato Me cae otra notificación Ya con un comentario Que me puso Me felicitó Como que lindo Y Ya está Ahí ya está Ya me morí Y nada Me seguían cayendo Notificaciones Como que Me empezó a ver Entró a mi Instagram Y estaba mirando todo Te toqueo Brian May Claro Me estaba viendo Videos viejos O sea Yo tenía el celular así Y una notificación Tras otra Iba viendo como él Me estaba revisando todo Y ya Bueno La última notificación Y lo bloqueaste Sí Lo bloqueé Porque no puede ser Silenciaste a Brian May Lo silencié Y la última notificación Fue que bueno Brian May for Real Comenzó a seguirte Y ahí Bueno Infarto Infarto Porque aparte Eso fue todo Como una análisis El tipo No tengo que seguir Lo tengo que seguir Cuando me cayó La primera notificación Me empezó a caer Todo una atrás de otra Como que Se metió A mirar Y dijo No hay que seguir Este chabón Hay que seguirlo Y sí Me comentaba Videos viejos O sea Vino un asado en casa Lo loco ahora Que si sube Estoy con un chorico Bien en la historia Brian May lo ve A veces Claro Es verdad Sí Estamos en una fecha ¿Hay en el mundo Alguna especie de Queenfest Como hay en Liverpool Con los Beatles? No El Fade for a Days Hacía por el Sí Por lo decía Sí Sí Pero no hay uno Que van bandas de Queen De todo el mundo A tocar repertorios O no hay No Que yo sepa No De eso van a la Beatle Week Hay bandas de Queen Que van a Se tienen que sumar a otro Claro De hecho Creo que Dios Salve la Reina Se hicieron famosos Bien en el Y algunos Países muy Queeneros En la región Por ejemplo Uruguay Saben si Donde puedan ir a tocar Donde estaría bueno ir Brasil y Chile Creo que son los más Bastante Queenero México es muy Queenero México también Bueno ahí fueron una vez Y no fueron nunca más Porque le habían tirado Cosas Sí Zapatos No sé qué Y Freddy se puso El Sombrero El mexicano ese Sí Pero se ve que en ese lugar Donde fueron Era como una falta de respeto Ah ¿Hacer eso? Claro Ah listo No les cabió Y le tiraron cosas Ni nunca más Estoy muy obsesionado Con que toquen en Vélez En algún momento Bueno Hagamos Putemos firma No sé cómo podemos hacer No sé cómo podemos hacer Pero realmente sería Es más yo no quiero Meter puga Pero no termino la historia No No termino la historia Es más Hay algo más fuerte Yo no quiero Marbardo Como dice Claro Porque a raíz Porque a raíz de que pasa esto De que Brian May Sigue a nuestro Brian Justo coincidía que Ya era septiembre Y era un nuevo aniversario De Freddy De su cumpleaños Y dijimos Bueno Vamos a hacer un homenaje Vamos a hacer un homenaje Se me ocurre hacer Don't stop me now Pero con arreglos Con armonías de guitarra Y de voces A lo queen Pero originales ¿Viste? Aparte estábamos como más cerca Ya no hacía falta etiquetarlo Ni nada Claro O sea bueno Subámoslo Porque tenemos la chance De que lo vea Si él lo suba a su feed Claro Ustedes saben Es un arreglo Don't stop me now Sí Original Bueno Lo hacemos Subimos el video Él lo sube a su feed Y pasa nuevamente el milagro Pero esta vez No solo sube el video Sino que pone unas palabras Como Muy zarpadas Porque Él sube el video con texto En su feed Brian May sube en su feed El video y pone Detente Esto vale un minuto de tu tiempo Me ha fascinado esta versión De Don't stop me now Es mucho más que un simple cover Es como si este muchacho Estuviera pintando Con los colores que creamos Me recuerda Queen 2 Y los aplica una canción Mucho más tardía De hecho me da escalofríos Increíblemente hermosas Armonías vocales Y armonías de guitarra Y algunos acordes En los que no hubiéramos pensado No, no Y una calidad Realmente excelente En la voz principal Se suma un arreglo Que es nuevo Y extrañamente fascinante Para mí Respetos Y cierra con esta frase Que dice Para mí Este es el tipo De tributo más grande Y estoy seguro De que Freddy También estaría muy contento ¿Y qué hicieron ustedes? No, yo no Yo no podía Mi mente todo el tiempo Entraba para decir Porque mi cerebro decía Es mentira Es mentira Esto no está pasando Y entraba el feed Todo el tiempo Bueno, no podía Relacionar Que él El fundador Uno de los fundadores Haya descargado el video Para subirlo a su Instagram O sea, el chabón en la casa Descargó No, pero más allá de eso Yo creo que el gran secreto Es lo primero que decíamos Que ustedes hayan tomado el repertorio Y lo hayan hecho propio Que es lo que uno diría Que no le va a gustar a un artista Cuando en realidad es lo que más le gustó Porque debe estar harto De ver gente Que intenta hacer exactamente Lo que hicieron Y como ustedes agarran Y lo tocan Como músicos Claro Que eran antes De incluso hacer este tributo Ya pasa otra cosa Y eso también va a generar Otro tipo de audiencia Que busque eso Que busque ver una banda Interpretando un repertorio Pero no haciendo Una especie de De cosa calcada Segundo a segundo ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que eso Un poco Queen ya existió Y en realidad son ustedes Unos músicos que hacen Y que tocan esa música Es otra cosa Vamos a transmitir La fuerza en vivo Exacto Y creo que Logramos eso Llamar la atención Desde ese lado De Brian Bueno, por eso le gustó Hay un lado B En la anécdota esa Que me quería matar Porque el video Están hechos dos nada más Emma y Brian Y Emma me manda la versión Y me dice Che, Manu ¿Te copas a ponerle bajo A esto qué sé yo? Y le digo Lo escuché Y dije No, boludo La voy a cagar Le digo Está bien así No, bueno Pero entonces te banco Porque bajaste el tren Me bajaste el tren Porque dije Regarpa Si el bajo no Malpido Podría estar en el feed De Brian May Dije No, no, no Pero estuviste bien Te banco Estuviste bien Porque fue noble el motivo Por el que lo hiciste Fiel a tus convicciones Eso va a ser premiado No sé cómo Pero al momento Algo va a pasar Bueno, ¿qué van a interpretar ahora? Bueno, vamos a interpretar Somebody to love Adelante Each morning I get up I dial it all Can't believe I stand on my feet Take a look in the mirror and cry Lord, what you're doing to me I can't spend my years believing you But I just can't get no relief Lord Somebody 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 Can anybody Find me Somebody to love I work hard Every day of my life I work till I ache my bones At the end I take home I take home my heart I take home my heart And pain Oh my honor I get down my knees And I start to pay Till the tears run down From my eyes Lord Somebody 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 Can anybody Can anybody Find me Somebody Lord Every day I try and I try and I try But then What would you put me down They ain't seen I go crazy They ain't seen I run I got no common sense I got nobody left to believe Somebody 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 Can anybody Find me Somebody Somebody Lord I got no fear I got no rhythm I just keep losing my beat I'm okay, I'm alright I ain't gonna fail It's no defeat I'm just gonna get out I just need to say One day Why? I'm gonna be free Lord Oh 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 No Find me somebody to love Somebody, somebody find me Somebody find me Somebody to love Can anybody find me? Somebody to love Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Where do you find me? Where do you find me? Oh, 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 oh Somebody Somebody, 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 somebody Somebody To love, love, love Find me, find me, find me Oh, 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 oh Excelente, increíble Muchas gracias No lo puedo creer Maravilla No se puede creer ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero es un repertorio que cantaste toda tu vida, ¿no? Sí, 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 por eso te decía Un ensayo permanente Es como que parece que La siento como mías las canciones La siento naturales Entonces, bueno, tengo como quizá ese proceso Sin saberlo de toda la vida Gracias por haber venido, muchachos Gracias Estaré Bueno, después escribo para estar en el Teatro Avenida Sí, obviamente que estás más que invitado Tendrán Tienen un fan en mí Tendrán un espectador ávido Pidiendo algunas canciones ¿Cuántos temas voy a ver en el Teatro Avenida? Vas a escuchar 22 canciones Hay entradas todavía, ¿no? Obviamente que hay entradas ¿Dónde se sacan? Se pueden sacar de manera online A través de Ticket Portal O en la boletería del Teatro Avenida Martes a sábados de 13 a 8 de la noche Hermoso Teatro Sí, muy lindo Muy lindo Yo aparte, sinceramente, no lo conocía Cuando lo vi, no lo podía creer Y encima después me enteré que Cerati ahí grabó Los 11 episodios sinfónicos Y dije, wow Vamos a estar en ese escenario Y dije, no, una locura En ese camarín también También Gracias por haber venido Gracias a vos A vos, Sebas Elija un tema de Queen para que suene ahora Spread your wings Sí, dale Spread your wings Spread your wings Sí, suena en la película, ¿no? En un momento, sí Sí, cuando vuelven Cuando se juntan todos ¿No suena ahí? Sí Lo tengo en algún momento O que lo nombran Algo pasa, pero Algo pasa ahí No me acuerdo Temazo de Lincoln No suena Lo tenemos Gracias Continuamos así A vos, Sebas Spread your wings Spread your wings Lo un momento, sí